Y ahora veamos historias de nuestros barrios en La Perseverancia. Vecinos y personas que cumplieron condenas con la justicia ahora son guías e intérpretes. Ellos hacen aún más interesante la experiencia de recorrer un sector cada vez más abierto al turismo. Este barrio fue construido por los mismos habitantes. Al principio ellos fueron los que forjaron sus casas, hicieron sus casas antiguamente con chimeneas, con hornos. En la vida podemos caer, pero levantarse es obligatorio. Encontrar una segunda oportunidad es cuestión de perseverancia literalmente. El hecho de que mi papá lo hubieran matado, la infancia de nosotros cambió totalmente porque nos tocó salir a pirar las calles, nos tocó reciclar, muchas veces nos tocó comer incluso de las canecas de la basura, donde si encontrábamos el pan con gorgojo, lamentablemente le quitábamos el gorgojo y comíamos. Del 2016 que caí preso, a la fecha me dediqué a hacer las cosas bien. Yo me dediqué a cambiar, fui por mi hijo. Un solo hijo tengo. Y mi hijo yo no lo podía traer, no podía estar con él, me tenía que estar escondiendo. Los viajeros tienen la oportunidad de evidenciar las realidades de este lugar, interactuando directamente con quienes hacen parte de su historia. Vamos para un lugar muy conocido acá, que es La Chicha. Señora Tere, buenas. Hace 75 años, doña Tere vende chicha acá. La chicha va con maíz, lo que da la mazorca al maíz, lo que tomaban los indios antes. En 1988 llevaba 40 años de prohibida la chicha, no se podía consumir chicha. Y sitios como este se llevaban presa a la chichera, al señor que tomó chicha, y a nosotros que estábamos alrededor de una chichería con quién sabe qué ánimo. Y es para formar un turismo donde vamos a conocer que en el barrio La Perseverancia no todo lo que se vivió es malo, que todos tenemos derecho a tener segundas oportunidades y a cambiar. Los invito a que monten caballo, a las vacas, y vengo a acompañar a mi mamá al turismo. El proyecto inició hace dos años, pero ahora integra a personas pospenadas, que con frecuencia se sienten excluidas de la sociedad. Pues a pesar de que son estigmatizados, tienen mucho detrás, tienen mucho conocimiento, tienen mucha inteligencia, y es ver cómo tú puedes enfocar esa inteligencia a que hagan cosas buenas y creen transformación alrededor de ellos. Gracias a Canal Capital por estar aquí, en el corazón de Bogotá.